Hola hola gamers, aquí Quality Gamers de vuelta en este juego y pues cosas que necesitamos hacer tenemos que llegar hacia el otro lado de la calle, sin que nos vean, obviamente, porque si no va a estar muy difícil la parte donde hay como un francotirador va a estar muy complicada, si no, tratamos de eliminar a estos huellas primero no sé si nos están apuntando, no alcanzo a ver si es una persona o no ya tenemos a otros ya vale ya tenemos a estos ¡Dura! ¡Dura! ¡Ahí! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Que ardan! ¡Fuck! ¡Fuck! este vieja ayúdame ¡Fuck! 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 ¿Qué les dije, gamers? Tiene que haber un modo de pasar Bueno, pues lo logramos, gamers No morimos Solo Ha muerto Ellie una vez Y todo lo que llevo de aquí Pues lo logramos, gamers Super bien Bien Ya pasamos Ahora qué Voy a seguir caminando Obviamente Oye Este edificio redondo Parece el canal de televisión del mapa Sí Vamos No sé cómo podría haber hecho esto sin ti Mírate Cállate Nunca te habría dejado hacerlo sola Ya sé que no Ah, ¿cómo que fue? ¿Una qué? Trampas explosivas Mira dónde caminas Oh, fuck ¿Será que nuestra racha de solo una muerte acabe aquí? Esos hilos son grandes O sea que aquí alguien vive Bueno Bueno, obviamente estos hilos no Pero ¿Hay más tantas de ellos? Es decir, la duda La zona está hecha trizas No vi ninguno Pero no lo aseguro Pues no Creo que tenemos que bajar Ahí voy, mamita Tampoco me presione Eh, sí No sirve de nada Deberíamos colocar estos cables Sería una buena forma de lidiar con las hordas Aunque quizá hagamos volar algunos rezagados Pondremos carteles Para advertir Y si no saben leer Haremos dibujos Ya sabes, como un pie sobre un cable Y luego un gran incendio Yo podría hacerlos ¿Qué quieres? Me caes bien Esta es muchacha Nomás se la pasa en mi gama ¿No es la de la... ¿No es la chava esa? ¿No es la chava? Oye, mira Este tomo Ah, es... Ok Los infectados se desquitaron con esto ¿Estás bien? Sí, perdón Solo es el olor Está bien Debe haber continuado a pie ¿Estás bien para seguir? Sí, estoy bien Por favor Vaya Más cuerpos Más cuerpos baleados Ay, pero pues ¿Qué pedo, güey? Si está en... Él está en hardcore mode Por lo que veo ¡Alto! Cable trampa Bella Más cuerpos Me No sé que me ibas a ayudar, pero bueno. No se queda así como... Casi valgo madre. Ay, es neta que siempre pude haber hecho eso. Ya no hay otra botella, ¿verdad? Seca. Porque hay miles de ladrillos. ¿Por qué no puedo agarrar uno de ahí? Ándale. Excelente. Dije que no me regresaron tanto, por favor. Tanto sigilio para nada. Ay, qué espiraz. Ok, ah. Qué punta. Sorry. Sorry. No queremos destrozar todos porque nos pueden ayudar en algún punto. Así que... Ya tuve otra muerte. Ah, ok, se puede abrir. No. Vamos a ver por aquí. Por aquí nos puede pasar. Es el canal de televisión. Bien. Y bueno, obviamente el ruidero que hace eso, ¿no? Perdón. Esto debí de haberte avisado. ¿Qué iba a hacer eso? I'm sorry. Por aquí. Por aquí. Pues sí. Aquí no. No estamos siendo muy sutiles. No, pero qué. Que salía, vengan a nosotras. Sí. O pueden estar esperando para emboscarnos. Es muy probable. Muy probable. Ahí está. Con cuidado. Miren bien. Parece vacío. ¡Bitch! No me la creo. ¿Ves una entrada? A uno. Ah, ok. Ya vi, ya vi la entrada. Ya. Por acá. No me entiendo, Tommy ya estuvo aquí, ¿no? Pareciera. Mierda. Es brutal. ¿Tommy hizo esto? Entremos. Ok. Por aquí. Y aquí lo vamos a dejar, gamers. Dejen todos sus comentarios. Y pues sigan viendo la serie. A mí se me hace que van a volver a repetir de que... ¿Se acuerdan? En el primer juego vamos al hospital. Como al primer hospital. Y Joel se encaja a una cosa. Seguro van a repetir algo por el estilo. Porque es como el mismo... O sea, todo se siente muy parecido. Así que, pues a ver si tengo razón. Razón con eso que ve. Pero bueno, dejen su comentario. Sus comentarios. Sus sugerencias. Su like si les gustó el video. Y sus suscripciones si quieren apoyar el canal. Como siempre digo, lo más importante es que se divierten. Como yo me divierto jugando. Así que esto es todo que a mejor. Gracias.